Entonces, bueno, es un gran gusto para mí agradecerle a Gabriele Corneli de la Universidad de Brasilia, en Brasil, por haber aceptado participar en el CIFAR, en este seminario que tenemos. Y la ponencia que va a dar se intitula, ¿Decimos que algo es justo en sí mismo o no? Platón, Fedón 65D, Metafísica y Lenguaje en Platón. Muy bien, Gabriele, gracias por todo y tienes la palabra. Gracias, Ricardo, por favor. Déjame decir una cosa muy rápido. El handout, hay un handout, el handout está en el chat, ¿no? Entonces, le voy a pedir a Mayra que lo vuelva a enviar ahorita para que quienes acaban de llegar puedan verlo, pero es un handout. Perdón, Gabriele. No, decía que permítanme expresar mi más profundo agradecimiento a mi amigo Ricardo por la invitación al Seminario de Investigación en Filosofía Antigua. Me gusta muchísimo estar acá. Hace algún tiempo que decidí que siempre que fuera posible debería hablar en el idioma del lugar donde me encuentro, incluso ahora si es de manera virtual. Así que, por favor, me disculpen, me permitan presentar mi trabajo en español. Le pido a todos paciencia y comprensión con mi ítalo portuñol, que es una cosa realmente terrible. Lo que he decidido presentar hoy para ustedes es aún un texto en construcción y que deriva de mi dedicación a lo largo del año pasado en la conclusión de mi proyecto de traducción comentada del diálogo Fedón de Platón, que será publicado el próximo año por la prestigiosa colección Penguin, Compañía de las Letras, acá en Brasil. Y todos sabemos que se trata de un diálogo ético, de un diálogo metafísico, que habla del alma, de la vida filosófica, de la hipótesis, de las ideas. Pero al acercarme más al texto del diálogo en su totalidad, me di cuenta de que hay en él una importante reflexión sobre el lenguaje, con consecuencias inmediatas para la propia metafísica. Y espero poder mostrarles esto hoy, por lo tanto, un poquito. ¿Está bien? ¿Seguimos? Perfecto. Al hablar del lenguaje en Platón, viene inmediatamente a la mente la reflexión del propio Sócrates sobre el lenguaje, por así decirlo, como está. Se encuentra al principio del diálogo a la apología, y es el texto número uno en el handout, en la traducción de Esteban Vieda, la de Buenos Aires. No escucharán, dice Sócrates, señores atenienses, discursos envejecidos con frases y palabras como los de ellos, ni tampoco discursos especialmente ordenados, sino cosas dichas espontáneamente, con palabras al azar. Pues confío en que las cosas que digo son justas. Ninguno de ustedes pere algo distinto. Me presento ahora por vez primera ante un tribunal, a los 70 años de edad. Soy, por tanto, una especie de extranjero del lenguaje de aquí. Ahora bien, de igual modo que si fuese realmente un extranjero, ustedes sin duda me perdonarían si hablara el dialecto y modo en los que habría sido instruido. Así también ahora necesito de ustedes esto, que según me parece es justo. Que concedan el tipo de lenguaje que suelo utilizar. Así es como Sócrates, al comienzo de la apología, se dirige al jurado popular después de escuchar las acusaciones hechas contra él por los oradores. Sócrates declara que quiere defenderse diciendo solo la verdad. Para ello, su discurso será el mismo que utiliza cada día en la calle. Se da cuenta que este lenguaje común y cotidiano es ajeno a la retórica del poder. Hablar espontáneamente, a su manera, con las palabras que se le ocurren, es por tanto un riesgo y al mismo tiempo, no podría ser diferente, porque si es Sócrates, es también una provocación. Creo que es importante, al principio, antes de todo, dejarse provocar por el lenguaje de Sócrates. En el Fedón, Sócrates revela que esta elección suya no viene dictada por algún tipo de desinterés por el lenguaje, sino todo lo contrario. Ya ves, excelente Critón, dice Sócrates en 115e, no hablar bien no es solo un error, sino también algo que es malo para las almas. Así que, podríamos decir que, dime el lenguaje que usas y podré saber cuál es tu alma. Del mismo modo, al final del largo discurso sobre el método filosófico, Sócrates reconoce que ha hablado de un modo muy difícil, en 102d. Cito, creo que hablo como si redactara un contrato. El adverbio que utiliza es suingraficos, que remite de nuevo a la oposición entre el hablar, que es libre, desorganizado, y la escritura, que es más precisamente la del poder jurídico, representada aquí por la imagen de un contrato escrito. Hay un extrañamiento en las palabras de Sócrates, como si quisiera reconocer que, en algún momento de sus discursos, erró el tiro. Es claro la expresión errar el tiro, ¿no? Como que intentó una cosa, pero llegó en otra. Sí, porque, creo, Sócrates habla bárbaro. Platón, en su invención de la escritura filosófica en forma de diálogo, elige palabras bárbaras. En el sentido que Foucault da al adjetivo, palabras por oposición, bárbaras por oposición a las palabras técnicas, bizarramente construidas, las palabras del lenguaje oficial. Bárbaras, dice Foucault, porque no dicen claramente lo que quieren decir. No se resignan a alejarse de la familiaridad del uso común. Bárbaras porque albergan la ambigüedad inherente al movimiento de un significado, que siempre, continuamente, se aprehende y se pierde. Bárbaras, por último, porque son ajenas al lenguaje del poder. Acá estoy así como jugando con Foucault, claramente. Cuando Platón inventó la filosofía, porque creo que Platón inventó la filosofía y no ha sido inventada antes, no quiso inventar también junto con ella un lenguaje bizarro y técnico. Le bastaran las palabras de Sócrates, su manera de hablar, como dice en la apología. Creo, por tanto, que cualquier reflexión sobre el lenguaje en Platón no puede eludir esta que me parece una intención programática de Platón como autor. Y ni siquiera necesitamos del Fedro y su oposición a la escritura para darnos cuenta de eso. El diálogo Fedón es posiblemente uno de los últimos lugares en lo que alguien pensaría encontrar a Platón reflexionando sobre el lenguaje. Y, sin embargo, como espero mostrar acá, el diálogo revela una conciencia muy cuidadosa por parte de Platón tanto del poder como de la fragilidad del lenguaje, especialmente cuando se lo piensa en relación con su metafísica. Aquí es donde creo que radica el problema central de esta mi charla, que anunciaré ahora mismo, en el Fedón de Platón asistimos a la aparición de todo un léxico nuevo, el vocabulario de las ideas. Y, sin embargo, creo poder demostrar que este nuevo léxico metafísico sigue estando informado por este proyecto de una lengua bárbara, con consecuencias que me parecen importantes para comprender la metafísica platónica y su lugar en el proyecto filosófico de Platón como tal. Así que vamos al Fedón. En el Fedón, Sócrates, como en la apología, vuelve a defenderse. Esta vez no ante un tribunal, como en la apología, sino ante sus amigos y discípulos, el último día de su vida, como saben. Al final del prólogo del Fedón, Sócrates había expresado dos razones centrales para defender su buena esperanza sobre lo que esperaba después de la muerte. Se encontrará con dioses sabios y buenos y con personas mejores. Pero, cuando comienza la defensa propiamente dicha, algo cambia. El centro de atención ya no es él, Sócrates, y su esperanza, sino un hombre que ha pasado su vida en la filosofía, es decir, el filósofo. Por esta razón, muchos comentaristas llaman también esta sección del diálogo de la vida filosófica. De eso trata esta sección, de la vida del filósofo, cuyo deseo de morir, se explica por la posibilidad de alcanzar un conocimiento que, de otro modo, es imposible en esta vida. Sócrates, con su estilo inconfundible, subvierte el argumento y comienza inmediatamente con una afirmación, tan célebre como francamente inquietante. Dice en 64a, El único interés de los que se dedican correctamente a la filosofía es morir y estar muertos. Las traducciones son todas mías. Y continúa diciendo que la buena filosofía no es más que ejercitarse para morir. La vida del filósofo consiste, pues, en prepararse para la muerte y vivirla en esta vida. Para aclarar su significado, Sócrates empieza una serie de definiciones de lo que son la muerte y el estar muerto. Todas ellas centradas en la separación entre cuerpo y alma. La afirmación metafísica de un dualismo completo, por así decirlo, en la muerte, deja inmediatamente espacio, y esta es la cifra, parece, de la metafísica platónica, para una reflexión sobre la ética. Con ello, el filósofo se separa de la ética dominante de su cultura, que es descrita explícitamente como consumista y puede así aparecer fácilmente ante sus semejantes como realmente próximo a estar muerto, como dice en 65a. Cito el texto número 2, que es 64d. La cita es esta. ¿Te parece apropiado que un filósofo se dedique a los llamados placeres como comer y beber? En absoluto, Sócrates, respondió Simias. ¿Y los placeres sexuales? En absoluto. ¿Y qué pasa con otros cuidados temporales? ¿Crees que les dé alguna importancia? Considera, por ejemplo, la compra de ropa o zapatos de lujo y otros adornos para el cuerpo. ¿Crees que les concede alguna importancia o, por el contrario, que no les concede ningún valor, salvo en la medida en que tiene que preocuparse absolutamente de ellos? Entonces, si es un verdadero filósofo, le dije, me parece que no valora esas cosas en modo alguno. ¿No crees, entonces, le dije, que más generalmente la actividad de alguien que así no se concentra en el cuerpo, sino que, por el contrario, en la medida en que puede, se aparta de él y se vuelve hacia el alma? Creo que sí. Así que, en primer lugar, está claro que, en asuntos como estos, el filósofo, a diferencia de otros seres humanos, libera su alma, tanto como lo es posible, de la asociación con el cuerpo. Y, ciertamente, a mucha gente le parece que cualquiera que no tenga placer de ninguna de estas cosas y no se preocupe por ellas, no merece la pena vivir. Y así, cualquiera que no piense en los placeres que derivan del cuerpo, tiende a estar muy cerca de la muerte. Pero, y se encerra acá la cita, pero, ahora soy yo, lo que más interesa a Sócrates, en ese punto, es la epistemología. La separación del alma del cuerpo, en la que consiste la muerte, se convierte, para el filósofo, en una oportunidad de conocer la realidad. Sigo en la cita, en 64e. Con la formula TDE, que en latín quid enin, y la pregunta sobre la existencia de algo que es autor en sí mismo, comienza aquí lo que puede considerarse el giro metafísico, el metaphysical turn del diálogo. Y esa es una idea que empresto de Franco Tauratón. El acuerdo inmediato de Simias, con una afirmación tan decisiva de Sócrates, por Zeus, dice Simias, decimos justamente eso, y que parece conducir directamente a la teoría de las ideas, realmente resulta un tanto sorprendente. Tauratón, por ejemplo, quiere resolver el problema imaginando que Sócrates estaría aludiendo a una experiencia práctica y lingüística común entre los seres humanos, que se encuentran continuamente con nociones de carácter universal. Pero no me convence de todo esta gradación o aproximación lenta a lo largo del diálogo desde los universales hasta las ideas. Otra solución podría estar contenida en la reciente tesis de David Ebrey, en un libro del año pasado, según la cual el diálogo tiene, cito Ebrey, una estructura de desdoblamiento, unfolding structure, en que las afirmaciones se hacen antes en el diálogo aparentemente sin ser defendida, pero luego se explican y argumentan en etapas posteriores. Estas líneas constituirían, sin duda, creo, un caso paradigmático y central de esta estructura de desdoblamiento que es la propuesta de David Ebrey. Pero, disculpe, Pero la respuesta de Sócrates tiene quizá un signo aún más importante, que se manifiesta por la repetición en esta misma página dos veces del verbo famen, decimos, de femí. La respuesta a la pregunta metafísica sobre cómo es la realidad se inaugura con el decir, no con el ser. Sócrates no responde que hay algo o que es algo justo en sí, sino que decimos que algo es justo en sí, y entonces bello y bueno y eso. Decir que algo es en sí mismo justo, bello y bueno revela la conciencia de que nuestro lenguaje nos permite decir y, por tanto, pensar que algo puede ser siempre y completamente justo, bello o bueno sin mezclarse con su contrario en este matiz gris que es la marca incierta del mundo de las cosas tal como normalmente nosotros las percibimos. Hay que reconocer que la ontología se funda en una experiencia lingüística, es decir, que algo es en decir, la ontología se funda en decir que algo es así. Platón, creo, parece reconocer que el ámbito de la metafísica se desarrolla siempre y quizá tal vez solo en el lenguaje. Pero Sócrates aún no está satisfecho y continúa con sus preguntas. Y estamos ahora en 65D. ¿Pero has visto alguna de esas cosas con tus propios ojos? En verdad no, respondió Simia. ¿Pero entonces las has aprendido con alguno de los otros sentidos a través del cuerpo? Me refiero a todas esas cosas como la grandeza, la salud, la fuerza. En una palabra, la esencia de todas las demás cosas. Es decir, como es cada una. Lo que hay de más verdadero, al etéstato en ella, puede ser percibido por el cuerpo. O las cosas son de este modo, que quien de nosotros esté más preparado para los que lo hacen y sea capaz de mayor precisión, acribéstata, para pensar cada cosa que se investigue en sí misma, se acercará más al conocimiento de cada una de ellas. Bueno, acá estamos claramente a un paso de las ideas, que de hecho se introducen aquí en el Fedón por la primera vez. En este punto, en un repentino cambio de registro, Sócrates reproduce una especie de diálogo que los verdaderos filósofos, literalmente los que lo son genuinamente, dice Platón que utiliza aquí el adverbio gnesios, deberían mantener entre sí como consecuencia de reconocer que el cuerpo es un obstáculo para el conocimiento de la verdad. Estamos en 66b y estamos ante una especie de exhortación colectiva, o tal vez una terapia de grupo, con el fin de llegar al conocimiento de las ta auta pragmata, de las cosas en sí, es decir, fundamentalmente, de las ideas. Sin embargo, el contenido de este diálogo metafísico, de esta terapia de grupo metafísica, hacia las ideas, sigue llamándose doxa, opinión, y sigue hasta 67b. No voy a leer solo un pedazo de ello. Y 66b. La consecuencia necesaria de todo eso, por lo tanto, dijo Sócrates, es que los verdaderos filósofos deben producir una opinión de tal manera que se pueden decir entre sí cosas de este tipo. Es posible que exista algún tipo de atajo que nos conduza a la investigación a través del razonamiento. Porque mientras tengamos el cuerpo y nuestra alma está mezclada con este tipo de mal, nunca adquiriremos adecuadamente lo que deseamos. Esta es la verdad, como decimos, esta es la verdad, como decimos, decimos que este es lo verdadero. En efecto, el cuerpo nos da innumerables trabajos por la necesidad de alimentarse, al igual que las enfermedades, que cuando nos atacan nos impiden ir a la búsqueda de lo que es. El cuerpo nos invade con amores, deseos, miedos y fantasías de todo tipo, así como con una gran cantidad de tonterías, lo que hace que, de hecho, como se suele decir, nunca sea posible pensar en nada. Guerras, revoluciones, batallas, el cuerpo y su deseo son responsables de ellas. Todas las peleas surgen por la acusición de la riqueza y es el cuerpo el que nos incita a buscar esa riqueza. Porque curarlos no convierte en sus esclavos y por su culpa, sobrecargado por todo este trabajo, no tenemos tiempo para la filosofía. ¿Cómo es verdad eso? ¿Cómo es verdad? ¿Cómo Platón es un realista de la vida filosófica, de la dificultad que el cuerpo nos da en los estudios? ¿No? Por entonces demostrarnos realmente que si queremos conocer algo en su pureza, debemos liberarnos de esto y mirar las cosas en sí mismas, autata pragmata, solo con el alma, auta, tem psique. Solo entonces, al parecer, tendremos lo que deseamos y decimos amar. Y el griego dice epitumumen te cae famene rastei einei, lo que desejamos y de lo cual decimos sermos amantes, la sabiduría. Pero solo después de la muerte. Este es el sentido del argumento y no mientras estamos vivos. Y esta es la terapia del grupo de nosotros, filósofos y filósofos. Con la expresión autata pragmata, las cosas en sí, Sócrates profundiza en la investidura metafísica de su argumento. Las cosas que son el alma, auta, que puede ver, son claramente las ideas. El decir acá vuelve a escena, pero ahora junto con el deseo, solo después de la muerte tendrán los filósofos el conocimiento que siempre frónesis acá, que desean, epitumeo, repetido dos veces, y que dicen amar, dicen ser amantes. La ontología se revela aquí fundada aún en una experiencia lingüística y quizá ahora más precisamente fundada en un deseo. Decir que algo es o debería poder ser así. La verdad, toletes, es algo que ante todo epitumenen, deseamos. y que llamamos, decimos que es tal. Famen de tuto en ahí. Esto hace eco al mismo deseo que Sócrates, por ejemplo, revela el final del crátilo 439c, cuando admite que a menudo sueña con poder decir que algo es bello en sí mismo. Cito, investiga, grandísimo crátilo, lo que muchas veces es soñado por lácteos o neirotos, se dice famen o no que hay algo bello o bueno en sí mismo, auto, calón, caiga, gafón, y del mismo modo en cada una de las cosas que son. ¿No? Sócrates sueña con la metafísica, tiene un deseo nocturno de querer poder decir que las cosas son así. Y entonces Sócrates concluye después del discurso de los filósofos, de hecho, si no es posible conocer nada en su pureza, estamos en 66E, cuando estamos junto con el cuerpo, sólo nos queda una alternativa. O no es posible adquirir conocimiento en ninguna parte, o se podrá adquirir cuando estemos muertos. En este momento y no antes, el alma estará efectivamente sola consigo misma, separada del cuerpo y mientras estemos vivos, estaremos más cerca del verdadero conocimiento, al parecer, cuando menos estemos en comunicación y asociación con el cuerpo, a no ser que sea absolutamente necesario. Ótime pasananque. Y no nos contagiemos de su naturaleza, sino que nos purifiquemos de ella hasta que el propio Dios nos libere. Si no mantenemos puros de este modo, libres de la insensatez del cuerpo, con toda probabilidad estaremos juntos los semejantes. Y conoceremos por nosotros mismos todo lo que no está mezclado, lo que equivale quizá a lo que es verdadero. De hecho, lo que no es puro no puede tocar lo que es puro. No hay, por tanto, nada más que opinión en esta defensa de Sócrates, nada más que el deseo de pensar la vida humana no como esclava del cuerpo y de la riqueza, sino libre para conocer la verdad. Ninguna certeza como revela la expresión hosto y cos, que lo traducí con toda probabilidad, y sólo una alternativa posible. O el conocimiento es imposible y es mejor renunciar a la búsqueda de la verdad, o el conocimiento puede adquirirse cuando estemos muertos. La apuesta de Sócrates y finalmente su defensa toman acá cuerpo, una apuesta, hay que decirlo, bastante honesta, pues reconoce de antemano su fragilidad. Y así, al final de su exposición del diálogo que deben mantener entre sí los verdaderos filósofos, Sócrates concluye, pero entonces, dijo Sócrates, 67B, si todo esto es verdad, hay mucha esperanza para aquel que llegue al lugar al que voy, de adquirir de forma satisfactoria, más que en cualquier otra parte, aquello por lo cual tanto hemos trabajado en la vida pasada. De modo que el paso al otro lado, que ahora se me ha impuesto, tenga lugar con tan buena esperanza como para cualquier otro hombre que confía en haber preparado adecuadamente su pensamiento, por así decirlo, purificándolo. Aquí se acaba la cita. De hecho, hay algo más que una apuesta en esta que la cita. vamos a esperar un momentito porque creo que se ha perdido la conexión con Corneli esperemos que se vuelva a conectar ya la escribí gracias listo listo estoy sin energía sin luz esas cosas siempre pueden acontecer siempre pasan siempre pasan si, estás en tu celular estoy en el celular y ahora voy a a ver si en el notebook logro tener el restante del paper solo un segundo lo tengo ya acá creo que sí perfecto a ver si vuelve pero si no vamos para cambio no hay no hay ninguna prisa gracias gracias no estoy estoy está en la página ¿puedo irme? sí bueno de hecho estaba diciendo que hay más que una apuesta en esta defensa de Sócrates hay esperanza algo que de nuevo nace del ámbito del deseo más que todo su apuesta se respalda en los discursos antiguos los mitos que hablan de una posible purificación del alma y de su destino en el más allá algunos interpretan todo el diálogo a partir de ese concepto de purificación tomado de los rituales y mitos de la religión antigua y transpuesto como decía Diez a los argumentos de Sócrates en tres sentidos en el sentido ético el alma que necesita siempre purificarse del cuerpo en el sentido epistemológico la separación del alma y del cuerpo será la condición para que pueda conocer las ideas y desde el punto de vista ontológico la pureza representa el carácter cualificado y absoluto de las ideas que están siempre solas consigo mismos pero el pasaje que a mí me parece realmente central para la definición de la metafísica platónica parece una página más adelante en 74a en el diálogo es a la vez el núcleo del mismo y uno de los pocos argumentos como dice en su libro David Ebrey a favor de la existencia de las ideas platónicas o quizá incluso el único argumento dice Ebrey en favor de la existencia de las ideas platónicas Sócrates de cierta manera paga la apuesta y se arriesga a saltar por encima del abismo entre el conocimiento y la realidad y estamos en 74a Sócrates dice deben recordar muy bien decimos que hay algo igual no un palo igual a un palo o una piedra igual a una piedra sino lo igual sino otra cosa que está más allá de estas lo igual en sí mismo decimos que es algo o nada y la respuesta y la respuesta es digámoslo sí por Zeus y con extraordinaria fuerza el postulado teórico del argumento global de estas páginas del Fedon es que a diferencia de la sensación que se limita a asociar sensaciones diferentes el pensamiento construye relaciones la falta descrita en las páginas anteriores resultado de pensar la percepción de la diferencia debe recordarse simias con serbes que se parece con simias que se parece con serbes que no se parece ¿no? esta falta adquiere por fin connotaciones francamente esontológicas pues aquí se trata de comprender la distancia entre las cosas iguales y el igual en sí mismo el movimiento hacia las ideas parece estar completo al igual que el diseño de la metafísica platónica esta se basa a menudo en la descripción de un mundo en el que las cosas sensibles particulares adquieren sus propiedades por semejanza con las ideas universales el léxico platónico es conocido por su imprecisión ya que también moviliza conceptos como comunión y participación entre otros la semejanza sin embargo es siempre imperfecta e instable las cosas sensibles quieren imitar los paradigmas pero inevitablemente no lo consiguen lo que da lugar a una imitación defectuosa Sócrates no olvida una vez más anteponer a las ideas el verbo decimos consciente como es de la diferencia de valor y de verdad entre el plano ontológico y el plano lingüístico pero también de que el primero el plano ontológico sólo puede ser expresado por el segundo el plano lingüístico aunque sea de una forma imperfecta así el horizonte del decir decimos que hay algo igual el lenguaje en su fragilidad vuelve a ser central en ese pasaje presente aquí como en todo el tratamiento platónico de las hipótesis de las ideas en el Fedón la afirmación de la idea de lo igual es pues ante todo una afirmación lingüística el verbo femí es utilizado dos veces en la pregunta de Sócrates y de nuevo por sí en su respuesta en el lenguaje el que dice es el lenguaje disculpa es el lenguaje el que dice lo igual en sí mismo el autotoísmo a las ideas se llega preguntando preguntas y respondiendo respuestas es el ejercicio dialéctico el que permite al filósofo rotular es decir organizar a través del lenguaje lo que es y cita aquí en 75C sin embargo esta es la cita si lo adquirimos antes de nacer nacemos poseyéndolo conocemos antes de nacer y también como recién nacido no solo lo igual lo mayor y lo menor sino el conjunto de todas las cosas que desde en efecto nuestro discurso no versa más sobre lo igual que sobre lo bello y lo bueno lo justo y lo santo y como decía sobre todas las cosas a las que ponemos el rótulo lo que es cuando preguntamos preguntas y cuando respondemos de respuesta por tanto es necesario que hayamos adquirido el conocimiento de todas esas cosas antes de nacer pero poner el rótulo epistragizómedza dice el griego lo que es to auto esti a las realidades es evidentemente lo que hace la metafísica Platón utiliza esta misma expresión en otras partes del corpus platónico en el político donde el rótulo se imprime en una sola idea en el filevo aunque aquí en el filevo el rótulo se aplica más precisamente al genos no tanto a las ideas pero el rótulo se coloca durante un proceso dialéctico que es el proceso de preguntar preguntas y responder respuestas y en tales eroteses erotantes y en tales apocríceses aproquinómenos lo intenté la solución de la traducción viene de la traducción que Casertano ha hecho para el italiano que creo que ha conseguido mantener la belleza el ritmo y la soñancia del original griego preguntar preguntas responder respuestas la expresión que nos deja muy clara la dependencia de la metafísica platónica poner el rótulo lo que es del ejercicio de la dialéctica es decir del diálogo de pregunta respuesta que constituye el método platónico esencial como lo define Sócrates o Logos y Min nuestro discurso en 75-7 la manera como hablamos como argumentamos el pasaje indica una vez más la profunda relación entre la operación metafísica y el lenguaje en platón no es casual que Nator comentando esta página platónica concluya significativamente que el ser de las ideas no es otra cosa que la respuesta lógicamente fundamentada a la pregunta ¿qué es lo mejor? lo bueno es ser a lo largo del Fedon Sócrates se mueve pues estrictamente dentro del lenguaje cuando propone la solución metafísica de las ideas busca un fundamento sobre el que apoyar su argumentación como sobre los hombros del mítico Atlas aquella causa como dice en 99C que mantiene unidas todas las cosas pido disculpas porque creo que ya tengo como volver al wifi pero no puede alcanzarla a menos que tome un nuevo camino un camino que como veremos le conducirá de nuevo al refugio en el lenguaje Sócrates cuenta cómo se vio obligado a embarcarse en aquella segunda navegación en busca de las causas debido a la falta de viento para llenar las velas esto se hace haremos es un plan B por lo que ciertamente no es la forma más cómoda ni eficaz de buscar la causa y sin embargo es la única disponible lo que se quiere decir con esta navegación alternativa en términos epistemológicos y metafísicos se entiende probablemente mejor con la alusión a la imagen del eclipse no pudiendo mirar al sol directamente porque eso dejaría ciego a cualquiera el que quiera mirarlo debe mirar su imagen esperial en el lago si ver con los ojos es imposible dice Sócrates habrá que refugiarse en los discursos y en ellos examinar la verdad de las cosas que son así que el discurso es agua y remo la imagen de refugio en el discurso es el subtexto perfecto para las otras dos imágenes la de la segunda navegación y la del eclipse el método de las hipótesis que Sócrates introducirá poco después está pues entremezclado con esas imágenes eso se debe a que Sócrates dice que son las imágenes son esenciales para el discurso en 100a y que solo en ellos se pueden plantear hipótesis que permitan afirmar algo verdadero sobre la realidad está claro está claro que refugiarse en los discursos no es ya un salto al mundo de las ideas así entre comillas como han sugerido algunas tradiciones al traducir logo y por ideas en lugar de discursos el método no permite una visión directa de las realidades sensibles o incluso de las ideas ya que ello conducirá precisamente a la ceguera por el contrario el contexto de las tres imágenes apunta a una aprehensión de la verdad siempre mediada por imágenes reflejadas por el esfuerzo humano de remar y por la incierta seguridad de un refugio el método de las hipótesis apunta a un trayecto lento y laborioso como aquel de la navegación haremos el método es ante todo una apuesta la de confiarse al discurso que parece más verdadero en cada momento y construir a partir de él una red hipotética cada vez más próxima a la verdad es una vez más una apuesta por el lenguaje no hay garantía de éxito por tanto pero navegar es necesario porque es la única posibilidad de alcanzar algo de verdad en esta vida es evidente que el discurso que le parece más verdadero a Sócrates la hipótesis que él adopta es de la existencia de las ideas con las ideas se solucionan los problemas de la causalidad que tanto le preocupan aunque esta hipótesis que se plantea a cada paso es supuestamente la solución a los problemas de la casualidad planteados tanto contra los pensadores presocráticos como contra Anaxágoras esta hipótesis no deja de ser solo una hipótesis hecha en el interior de una red discursiva y no una aprehensión directa de las ideas la hipótesis discursiva es que existe lo bello en sí lo bueno en sí lo grande en sí y que se trata de una hipótesis de una apuesta por el lenguaje estoy yendo a la conclusión queda patente más adelante en el que probablemente sea el pasaje más importante del Fedón sobre la teoría de las ideas aquí Sócrates afirma que no puede decir nada con absoluta seguridad y es el último texto que está en 100C si alguien me dice cito por qué algo es bello ya sea porque tiene un color vibrante ya sea por su forma por cualquier otra razón de este tipo doy la espalda a las demás causas pues me confunde en medio de todas ellas y tengo para mí lo siguiente aunque de modo simplista improvisado incluso ingenuo que lo que hace bella a esta cosa no es otra cosa que la presencia o comunión o como quiera que haya que llamar esta relación con este bello en efecto no puedo afirmar eso con absoluta seguridad sino que gracias a lo bello todas las cosas bellas son bellas la expresión aplosca y atecnos y isos y vetos de forma simplista improvisada e incluso ingenua junto con el negativo del verbo no puedo afirmar con seguridad inmediatamente después me parece revelar inequivocadamente la conciencia de Socte sobre la fragilidad de su discurso su modestia epistémica como se dice hoy aquí revelada significativamente justo en el corazón teórico de su metafísica las ideas se presentan como solución pero sin presunción ni gran entusiasmo incluso sin gran confianza en sus capacidades técnicas para funcionar a tecnos a tecnos esto hace eco a la propia imagen de la segunda navegación que es la de remar sin viento nunca la primera opción de un navegador si hubiera alguna duda sobre la intención de Platón de construir una teoría sistemática de las ideas esta página debería disuadir a cualquier historiador Pache Blaster de buscar en el conjunto de la obra de Platón o al menos en el Fedón a la metáfora de metexis participación ya mencionada Sócrates añade aquí para describir la relación entre las ideas de las cosas otras dos metáforas centrales parousia y coinonía presencia y comunión la deseada imprecisión de esas imágenes que sólo pretende evocar algo que parece propiamente imposible de captar no ha sido comprendida por muchos comentaristas que se han quejado de que con Platón de que aunque esta cuestión de las ideas centrales en pensamiento platónico no parece haber sido efectivamente desarrollada en una teoría coherente a lo largo de la obra platónica el propio Aristóteles bien sabido consideraba las ideas simplemente como metáforas poéticas en metafísica alfa y sin embargo creo que podemos estar de acuerdo con González en que esta ausencia de una discusión sistemática de las ideas es algo esencial para el proyecto dialéctico de la filosofía platónica que por tanto ve esta sistematicidad como esta posible sistematicidad como un peligro que hay que evitar absolutamente obviamente esto no significa como quería como quiere Rosen que Platón nos presenta una serie de poemas discontinuos sobre las ideas al contrario la búsqueda de las ideas a través del diálogo es el objetivo de toda una vida siempre que filosofia una búsqueda que requiere la mediación la mediación continua del lenguaje con todo esto finalmente por supuesto no quiero pretender que la idea sea solo un enunciado lingüístico pero creo entender que para Platón como parece entender el propio Aristóteles la idea es algo que tiene alguna forma de existencia en sí misma por sí misma y sin embargo pienso que los pasajes que comentamos del Fedón parecen revelar una impresionante toma de conciencia por parte de Platón de que la metafísica puede ser dicha expresada exclusivamente a través del lenguaje como consecuencia de esta coinonía con el lenguaje su metafísica es decir la hipótesis de las ideas participa nuevamente utiliza un léxico platónico participa de toda la fragilidad del lenguaje pero también de sus sueños sus apuestas sus deseos de superarlo algún día y conocer tal vez en otra forma de vida las cosas tal como son gracias muchas gracias Gabriel voy a intentar volver acá al zoom a ver si lo logro adelante gracias adelante sí muchas gracias por tu ponencia quieres que esperemos un poquito creo que sí funciona ya solo tiene que llamarla adentro sí listo bueno muy bien entonces muy bien perfecto entonces pues abrimos entonces la discusión la primera pregunta es de parte de Daniel Rocha muchas gracias profesor por su ponencia muy sugerente este la duda quisiera un poco que nos diera más comentarios sobre su pasaje del del canatilo me pareció muy interesante esa cita y pasó un poco de un poco rápido sobre ella sobre todo sobre la idea del del que Sócrates sueñe con las ideas en sí la primera como un lector moderno de Platón la idea de soñar nos llega un poco positiva como soñar con un mundo mejor o algo así pero pienso que en muchas partes de la literatura griega la idea del sueño no es tan positiva en ese sentido entonces y también está la conexión entre los griegos del sueño y la muerte entonces sí como que me parece interesante eso como 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 vería esa lectura del soñar en este en esta cita del creativo que que trajo a colación algo como con qué tinte cree que lo estaría viendo Platón y dependiendo eso cómo cómo encajaría en su argumento general pienso que justamente como dijo el Fedón apuesta un poco con la idea de que el filósofo tiene en todo sentido la muerte y la idea del sueño conectado con la muerte en pues hace como que esta cita del creativo bastante bastante interesante entonces pues esa es un poco mi pregunta sea un más comentario sobre sobre esa cita del creativo ¿no? cómo la concibe usted y cómo encaja en su argumento Sí gracias Daniel ¿contesto ahora o...? Sí, sí, sí ahora o bueno Voy a intentar hablar creo que es mejor si hablo portugués ¿qué te parece? ¿Sí? ¿Puede ser? Sí, sí bueno yo y yo por mí me parece muy bien yo creo que sí ¿no? este vamos a tratar A ver si no lo entiende voy a intentar hablar por tuño Gracias por la pregunta ¿mucho? 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 ¿me percebeu una cosa importante que Sócrates no corpus platónicos es un grande sonhador él sonha mucho y las metáforas del sueño no solamente referidas a Sócrates es un belísimo un belísimo texto de Catherine Morgan sobre el sueño en Platón yo creo que primeramente hay una idea de que el sueño es un estado de la vida del ser humano muy importante ¿no? entonces si el sueño no es una cosa tal vez en una sociedad muy desperta muy acordada como la nuestra en que el sueño es relegado a un cierto espacio el sueño que hace parte de la vida es una manera importante de sermos personas que sonhan no otro lado el sueño es siempre también para el mundo grego un espacio de revelación desde la revelación de los deuses proféticas digamos así Y hasta que simplemente se sabe que el sistema de salud grego antiguo, que era ligado al Asclepio, se iba al Asclepio, que era el hospital, y dormía allí para que pudiera sonar. Y el sacerdote de Asclepio, de mañana, iba a interpretar el sueño y dar el diagnóstico a través del sueño. Entonces, el sueño es también un espacio epistemológico. Entonces, en esta situación de Crátilo, parece muy importante, me parecen dos cosas. Yo destaquei lo que me interesaba más inmediatamente, que es mostrar que hay un desejo. En este caso, el sueño de Sócrates es un sueño como, a veces, pienso yo, utilizar una palabra sueño hoy. Y el sueño que acabó la guerra en Gaza. Esta idea de sonar desejando algo. Me parece que esta cita de Crátilo, ela tem esta idea de que el sueño puede decir que las ideas existen. Pero, al mismo tiempo, creo que usted puede concordar facilmente conmigo, no es por acaso que Sócrates cita este sueño. Porque el sueño es el lugar de revelación. Y el mundo metafísico, la hipótesis ontológica, es, nuevamente, siempre una hipótesis que requiere un esfuerzo y casi un suplemento epistémico muy grande. Y, obviamente, el suplemento epistémico para el mundo grego antiguo, él acontece en el sueño. No começo de Fedron, tiene un sueño sobre el hecho que él necesita hacer música, pero toda la literatura grego antiga tiene eso. El sueño de Nossa Senhora, de María, que recibe en sueño un ángel para decir que es un hijo de Dios. Entonces, es siempre un momento en que la verdad puede emergir de alguna forma. Era un poco eso. No sé si respondí... Espero que sí. Sí, sí. Muchas gracias por su respuesta. Muy bien, gracias. Edgar. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Gabriele, que una plática muy interesante. Muchas gracias por presentar tu trabajo en nuestro seminario. Yo tenía dos comentarios. Uno es... Recuerdo que en algún momento dijiste que, digamos, que en el Fedón se aprecia el nacimiento del lenguaje metafísico de las formas. Esta referencia a lo justo en sí mismo y la idea de que... Bueno, y toda la descripción de las ideas. Y yo te quería preguntar qué piensas sobre aquel pasaje famoso del Eutifrón, en donde parece emplearse un lenguaje muy similar. Cuando Sócrates en 6D, me parece, le dice a Eutifrón que, en respuesta a su primera definición de lo pío, que no le ha enseñado, no le ha dicho lo que él le pedía. Y es que le enseñara aquella forma misma, autoto eidos. Y luego dice, en virtud de la cual las cosas pías son pías, utilizando el dativo causal, de la misma manera que se utiliza en el Fedón. Aquello por la cual las cosas bellas son bellas, que tiene implicaciones causales. Entonces, quería preguntarte qué pensabas sobre eso. Es decir, el lenguaje de las formas y de la forma misma y de su rol causal parece estar desde el Eutifrón. Entonces, yo te quería preguntar qué pensabas sobre eso en relación con tu afirmación de que nacía, digamos, en el Fedón. Bueno, gracias, Edgar. Gracias por la pregunta. Voy a decir lo siguiente. Yo no acredito mucho, y ya escribí sobre eso, y creo que ustedes también no acreditan, en esta orden de los diálogos platónicos. Entonces, decir, de cierta manera, que la hipótesis de las ideas de los Fedón está errada. Porque no sabemos exactamente lo que fue escrito primero, cuando fue la última edición del diálogo. Entonces, yo acepto tu observación crítica, pero por qué usted dice que nací aquí, en general. Yo creo que la diferencia entre esta parte central del Fedón, entonces 100 más o menos, antes un poco, pero especialmente esta parte en la parte de la página 100. Y Eutifrón es que aquí, exactamente lo que yo tenteí mostrar, que hay un lento afirmarse de un vocabulario, y una tentativa, stick and stones, palos y piedras, esta cuestión toda, las imágenes, símias y sebes, la imagen de símia, la imagen de sebes, hay una tentativa de, casi pedagogicamente, casi propedeuticamente, llegar a llevar como se construyó la hipótesis de las ideas. Entonces, es verdad, como dice David Abrey, que hay una estructura, es decir, las cosas son afirmadas y después retomadas, pero ellas son después retomadas, no son simplemente afirmadas. En otros diálogos platónicos parece que no hay este, yo creo que es el caso, personalmente yo creo que es el caso de Eutifrón, después se me dice si concorda con esto o no, no, la hipótesis de las ideas, el vocabulario de las ideas es utilizado sin explicación, sin hacer el proceso de mostrar como yo llegué ahí. Entende lo que yo quiero decir? Yo creo que un otro ejemplo, igual al Fedon, en que la hipótesis de la idea, ella es justificada, aun que precisamente, es el simpósio, es el banquete, donde usted tiene, de hecho, toda una discusión sobre lo que es la escala Amores, por ejemplo, mostrando que hay un proceso para llegar a esta solución de las ideas como algo que es la mejor solución que nosotros podemos tener. Entonces, me parece que es un poco en ese sentido que yo veo esta diferencia de Fedon con relación, por ejemplo, a Eutifrón. No sé qué se acha. No, muy bien, muy interesante, Gabriel. Y yo creo que eso me lleva a mi segunda pregunta, que es, digamos, por la manera, desde el título, digamos, de tu conferencia, te alude a lo que dices ahora, ¿no? o justo en sí mismo o no, y la manera como extraes conclusiones para la metafísica y su relación con el lenguaje. Yo te quería preguntar si, digamos, esta referencia constante de Platón, o frecuente de decimos esto o aquello, decimos que lo bello es, o decimos que hay algo justo o bello en sí, si más que una referencia, digamos, o una alusión a la dependencia de la metafísica en el lenguaje, no refiere más bien a la idea de que la tesis, la hipótesis de las ideas, es una doctrina característicamente de la escuela platónica y que, como tal, es algo que decimos nosotros los platónicos en oposición a los que no son platónicos y que, por lo tanto, Sócrates utiliza con frecuencia cuando dialoga con interlocutores que se podrían decir que son afines a la escuela, a su escuela, entendido él como un filósofo platónico, en ese sentido, no como el Sócrates histórico, sino como el Sócrates que introduce las formas. Y lo decía por varios pasajes, sobre todo, por ejemplo, en la República. No sé si podría compartir brevemente mi pantalla. Ricardo, nada más para ver. Sí, sí, sí. De hecho, eres como eres, y Trión. Ok. Bueno. Pues muy bien. Digamos, por ejemplo, aquí en República 5, 475E, 476A, como bien sabes, Sócrates dice que los filósofos, en distinción de los filoteámones, son los que contemplan la verdad. Y para explicarlo, dice, de ningún modo sería fácil esto con alguien más. Pero a ti, creo que tú puedes estar de acuerdo conmigo en esto, en lo siguiente. Dicen qué, puesto que... Y entonces se introduce, por primera vez en el diálogo, la hipótesis de las formas en la República, puesto que lo bello es contrario a lo feo, o estos son dos. Y así, y luego también acerca de lo justo y lo injusto y de lo bueno y de lo malo y de todas las ideas, el mismo discurso. Y entonces ahí empieza, digamos, por primera vez la tesis de las ideas. Es decir, Sócrates dice, no sería fácil con alguien más, pero sí es fácil contigo porque tú eres parte, digamos, de la escuela. Eres, digamos, un interlocutor afín a estas tesis y puedes entonces entenderlo. Y luego, en relación con esto mismo, cuando se vuelve a las ideas, antes de la introducción de las famosas tres imágenes en la República, justamente Sócrates vuelve al mismo punto, a recordarle a Glaucón que ya en lugares anteriores se ha dicho y que con frecuencia ya muchas veces decimos que hay muchas cosas bellas y muchas cosas buenas y así en cada caso decimos y distinguimos con el lenguaje. Sería un pasaje este que es muy importante para lo que tú quieres decir también. y luego dice que lo bello, lo bueno es uno, aunque aparezca como múltiple, y dice, y a cada uno de ellos, prosagorevumen, le llamamos, le asignamos el título, lo que es. Y de nuevo, después de que pasa toda otra vez esta ola sobre las ideas y se pasa a otros temas, se regresa en 596A y se vuelven a introducir las ideas y Sócrates vuelve a decir, ¿quieres entonces que comencemos investigando a partir del método acostumbrado? Pues acostumbramos a postular una forma única y así, ¿no? Es decir, en cada uno de estos pasajes claves en donde se introduce la tesis de las formas en la República, parece aludirse a la idea de que se hace, se apela a un método acostumbrado, a un método usual en la escuela platónica y que, por lo tanto, la idea de que decimos, de que distinguimos con el lenguaje puede quizás interpretarse más bien como una referencia a una tesis, digamos, esotérica propia de la escuela platónica, más que a una alusión a la dependencia de la metafísica con el lenguaje. Gracias. Muchas gracias, Edgar. Achei fantástica a tu crítica, porque ela, de facto, mostra un poco dos maneras muy distantes, de cierta manera, de entender cuál es el proyecto platónico. Yo creo que usted tiene razón, si entendemos el famín y todo este decir como una referencia a una doctrina interna, digamos, de los platónicos, Platón es un doctrinario. Sócrates también. Digamos así, este discurso que Platón hace junto con Sócrates es un discurso doctrinario. dice, olha, es la manera como, es el nuestro método. Você falou eso, ¿no? Es el nuestro método de trabajar. El famín es el nuestro método. Yo creo que usted puede tener razón. Y ahí, por ejemplo, el logoy, en aquel mensaje que citeí, podría ser traducido por ideas, porque no es un discurso aún, es ya una conclusión, de cierta manera. Entonces, los autores, los traductores que traducen luego y por ideas, estarían un poco más tranquilos, digamos, en hacer eso. A mi impresión es que, y esta es una apuesta mi, digamos así, mi, como lector de Platón, es que Platón es más dialéctico que es doctrinario. Y que, por tanto, me parece más justo como Platón, más correto leer Platón, como más dialéctico que doutrinario. Entonces, el famín indica, sí, claro, una manera como nosotros trabajamos el nuestro método. Pero este método es exactamente el famín. Es casi que circular. El método es la dialéctica. El método es preguntar preguntas y responder respuestas. Y cualquier otra doutrina, digamos así, que podría derivar disto, es continuamente, continuamente, me parece, colocada en discusión, recolocada dentro del procedimiento dialéctico. Y es por eso, por ejemplo, que creo que no da para hablar de una teoría, probablemente, de una doutrina de las ideas, pero siempre de una hipótesis que es construida no interior de una red discursiva. Entonces, yo estoy, digamos así, enfatizando, acreditando que el famín es realmente la dialéctica y no un consenso ya conseguido dentro de la comunidad platónica. No es un consenso, no es una homología sobre eso, pero es un procedimiento dialéctico de decir uns a los otros como las cosas están. Concluo, te agradezco, te agradezco, me dio una ocasión fantástica de mostrar un poco cuál es mi aposta, y es solo una aposta, yo sé que hay personas mejores que yo que discordan de eso. Este discurso que los filósofos hacen entre sí, que yo chameí de una terapia de grupo, me llamó mucha atención en ese sentido, porque este discurso sobre como el cuerpo atrapalha el conocimiento de la alma es dito doxa. Es dito doxa. Es siempre una tentativa de llegar a la posibilidad de decir algo que no es. Pero, obviamente, yo recono que hay otra manera de... Los textos que se mostró de república pueden indicar facilmente una interpretación más doutrinaria. Yo reconozco eso. Estamos en el ámbito de las opciones posibles. Yo creo. Espera. Gracias, Edgar. Excelente. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias. Sí, Elizabeth. Sí, gracias. Doctor Corneli, muchas gracias por su exposición. Me gustó mucho, me pareció interesante y muy clara. Y, bueno, mi pregunta es básicamente... Bueno, también a ver si entendí bien su propuesta de pensar que de alguna forma Platón está postulando mediante las ideas o ciertas ideas hipotéticamente para resolver ciertos problemas lingüísticos. Pero, o sea, a mí, donde me causa un poco de problema es cuando él habla de que la diana o ya o el intelecto puede ser capaz de construir relaciones entre las cosas que son iguales o distintas, etcétera. Gracias a eso es que podemos tener un término, una idea. Pero, en el caso de los ejemplos que da, por ejemplo, en el fragmento o en el texto del Fedón 75C a D, en donde habla de toca luz, lo bello, lo bueno, lo justo, pareciera que cómo, o sea, cómo podríamos tener una hipótesis de estos términos que pueden ser incluso motivo de discusión, o sea, que no son claros a veces ni siquiera en el uso cotidiano. De hecho, son términos en los que pudiéramos pensar que no estamos de acuerdo en lo que algo es, cuando algo es justo, cuando algo es bueno, lo bello, entonces, pareciera como que Platón da un salto, bueno, me parece muy rápido en considerar que sí podremos tener un paradigma de lo justo, lo bueno, lo bello, o lo que está proponiendo precisamente es que para poder llegar a ese paradigma se necesita hacer una discusión pormenorizada, dialéctica, para poder lograr una, pues, de algún modo, llegar a entrever estas ideas. Bueno, espero haber sido clara. Muchas gracias por la pregunta. Espero también tener entendido exactamente cuál es el problema. El problema, creo que un de los errores que nosotros costumamos hacer desde el neoplatonismo es imaginar que Platón quería elaborar una teoría de las ideas, como si fuera un proyecto platónico hacer una teoría de las ideas. Me parece que en todos los diálogos, cuando las ideas son introduzidas, siempre son introduzidas para resolver un problema muy puntual, y no para construir, no son objetivos, son el medio, de cierta manera. Neste caso do Fédon, por ejemplo, los comentadores, los traductores se dieron cuenta en varios momentos, como usted dice, Elizabeth, que hay pulos en el argumento. Hay claramente momentos en que Sócrates o incluso Símias y Sebes concordan sobre algo, la homología, sobre algo que no fue demostrado, por ejemplo. o hay un pulo de argumento en que el resultado no era la premisa. Hay argumentos circulares, muchas veces. ¿Por qué creo que esto no es un problema? Porque lo que Sócrates está haciendo en el Fédon, el objetivo fundamental de él es demostrar la inmortalidad de la alma. Ahora, demostrar la inmortalidad de la alma es un proyecto muy complicado. ¿No es verdad? Entonces, él va utilizando, hago un ejemplo, la cuestión, en el caso de las ideas, el conocimiento previo de la análisis y toda la teoría de que nosotros conoceríamos las cosas antes, que viene de Gorgias también, de una manera muy saltada de cierta manera. Y yo creo que eso solo hace sentido, no solamente yo, pero algunos otros comentadores, solo hace sentido ese tipo de demostración imprecisa, o de demostración insuficiente, en el contexto de un diálogo que, para mí eso es muy importante, fue hecho no último día de vida de Sócrates, prestes a morrer, con los amigos de él, la familia de él, llorando, y le diciendo, mira, alma inmortal, ahora voy a usar todos los argumentos que tengo para mostrar que es alma inmortal, porque quiero que ustedes parem de llorar. Creo que esta explicaña es la mejor que nosotros tenemos para entender por qué ciertas cuestiones no son diseñadas, delineadas hasta el fin. Muchas gracias. Gracias, Elizabeth. Teresa? Gracias, Gabriel, por tu ponencia. Me gustó mucho. Yo quería preguntarte porque creo que tal vez me perdí un poco entre lo que decías al inicio sobre Sócrates queriendo no tener un lenguaje técnico o seguir hablando un lenguaje bárbaro y después construir un lenguaje metafísico. Entonces, no sé si hay una tensión entre el inicio de tu ponencia y esto último o hay algo que no estoy entendiendo entre estas dos partes. Esa es mi pregunta. Gracias. Te agradezco muchísimo por tu pregunta, porque es una contradicción somente aparente y que yo mismo en algún momento fiquei en duda sobre esto. Entonces, muy gracias por eso. Un de los problemas, creo, exactamente del vocabulario metafísico de Platón es que el vocabulario metafísico bárbaro, esto es, no cria una, no utiliza termos que él consigue retirar del uso común. Entonces, por ejemplo, koinonia, metaxis. Nos filósofos, digamos, nos que estamos na filosofia e filósofos, consideramos hoje esses termos como termos técnicos. Mas eu sempre faço essa experiência quando estou na Grécia e olho para as placas de propaganda, etc., eu reconheço até hoje, ainda hoje, termos técnicos da filosofia, que são somente técnicos porque nós tecnicizamos eles. Metaxis é um deles, koinonia, certamente, metáfora. Então, metáfora, eu tinha um carro, um caminhão que estava transportando alguma coisa e isso era metáfora. Então, eu acho que há uma impressão nossa, diria, que a linguagem e o vocabulário metafísico sejam vocabulário técnico, quando ele não é. O autocatautó, o uso do autó, ele já é uma prova disso. A koinonia, a participação a metafísico, são todos termos não técnicos. E daí vem, creio, uma imprecisão nesse tipo de vocabulário. Mas eu não explicitei isso na minha fala de hoje, na minha charla, porque eu ainda estou escrevendo sobre isso. Eu estou querendo ver se isso, de fato, faz sentido. E a tua observação me confirma que isso é algo que precisaria, de fato, revelar, mostrar que este vocabulário é um vocabulário ainda bárbaro. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Martín. Muito obrigado, Dr. Salles, e muito obrigado, Gabriel, por a conferência, foi muito interessante. Minha pergunta tem que ver com a relação entre o linguagem e o pensar, e o pensamento, e o processo do pensamento. Escuchando, pensava en este pasaje del teteto de 189, 190, en que Sócrates define o pensar como um diálogo que o alma tem consigo mesma, e justamente está esta idea de que explícitamente não é algo que se faz com outros, mas que é um discurso, é um discurso dialéctico de perguntas e respostas. E queria perguntar se em sua lectura, e estes pasagens particularmente os de 64, e seguintes, aí está este intento por capturar aquello que o alma faz por si mesma, sola, sem relación con o corpo, e hai unha clara distancia, por exemplo, con os oídos, non? Non é algo que nosotros non escuchamos as ideas, e pensamos, é algo que o alma solamente chega con elas quando está sola consigo mesma. Entón, mi pregunta é simplemente se cree que está el hecho de que el lenguaje se convierta en una puerta de entrada hacia las cosas tal como son, ou as ideas tal como son, é una manera de mostrar que el lenguaje que está construyendo técnico en este ejercicio dialéctico que se puede hacer o solo con uno mismo en el alma o con otros refleja el proceso mismo del alma en el pensamiento digamos de la diánoia de intentar capturar aquello que es y una pregunta que me surge colateral a esa es si este acceso que nos permite el lenguaje es explícito el procedimiento mismo del alma es la evidencia que tenemos de lo que el alma hace por sí misma dada su comunión con las ideas el hecho de que es semejante a las ideas cercanas entonces claro y lo que me parece interesante es que tanto en los pasajes que usted nos señaló del fedón como en ese pasaje del teteto que yo estoy pensando a lo que llegamos es a una doxa es a una opinión pero una opinión que dada esta construcción a partir del pensamiento parece ser al menos más sólida explícita de un proceso que el alma hace consigo misma y lo que haríamos nosotros al filosofar es hacer ese ejercicio entonces esa relación entre pensamiento y lenguaje quería saber qué opinan gracias martín si yo estoy de acuerdo es eso mismo es eso lo que me 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 ¿no? Es interesante investimiento sobre ¿no es un soliloquio? Es un diálogo con me 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 Es difícil de imaginar como esto funcionaría, pero creo que la dificultad que tenemos de imaginar como esto funcionaría tiene que ver también con la idea que tenemos hoy en la modernidad del pensamiento silencioso. El pensamiento silencioso hasta la modernidad no existe. Siempre se habla en voz alta para usted mismo. Entonces, este diálogo de la alma es siempre una palabra, un hablar consigo mismo. Pero se habla, se utiliza el lenguaje. Yo creo que, y eso no es todo el mundo que concorda con esto, obviamente, hay grandes pesquisadores y amigos mis, como Franco Ferrari, por ejemplo, que no concordan con esto, pero creo que, por lo menos en el FEDOM, yo creo que fuera del FEDOM, pero en el FEDOM es claramente dicho que el conocimiento de las ideas es imposible en esta vida. No hay ninguna forma, ni por la lenguaje o por la reflexión, ni por algún otro tipo de dispositivo, que podría ser la visión direta, la intuición, alguna cosa, de usted tener acceso a las ideas en esta vida. Obviamente, esto es fundamental para el argumento de la inmortalidad que Sócrates está presentando. Sócrates quiere decir, que la otra vida es mejor que esta vida, porque la voy a ver las ideas. Yo puedo admitir que en un otro diálogo que no está empenado en mostrar la inmortalidad de la alma, esta cuestión de conocimiento de las ideas en esta vida no sea tan importante. Ok? Entonces, yo puedo imaginar que fuera del FEDOM, el investimiento de decir, en esta vida no ideas, no es tan importante. Pero para ficar en el FEDOM me parece eso fundamental. No hay ninguna posibilidad de eso. Yo aprendí con uno de mis grandes mestres, que es Mario Vegetti, que hay una importancia muy grande para Platón, especialmente en el ámbito ético-político, pero creo que para além de este ámbito ético-político, también para el ámbito epistemológico, es muy importante para Platón que haya una hipótesis de las ideas, una verdad que no está aquí. Sobre todo, sobre la política, sobre la verdad misma de la vida individual. Por qué? Porque esto garantiza que, en este nivel donde estamos hoy, hay autonomía. Autonomía de búsqueda. Autonomía de soluciones políticas, de soluciones éticas. Isto es, nadie, y ahí tal vez discorde de algún de ustedes, ni el filósofo sabe lo que es justo, bueno y bueno aquí. Entonces, sin ditadores aquí. No es, nadie sabe, nadie sabe, nadie tiene la verdad en el bolso. Entonces, la existencia de un plano ontológico, me decía, mi mi mestre Mario Begetti, me permite tener autonomía del plano sensivo. Entonces, entonces, nosotros podemos, todavía, dialogar. Necesitamos, todavía, buscar juntos, soluciones a problemas, a cuestiones. Entonces, me parece que un poco, el juego este, la dialéctica, sirve para impedir, que a gente pare de hacer filosofía, y de buscar juntos, soluciones políticas, éticas, epistemológicas. No sé si respondí, pero, puede reverberar eso, en tu palabra. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Sí, Gabriel González Nárez. Sí, gracias. Muchas gracias, doctor Corneli, por su, por su ponencia, y partiendo de esto que estaba mencionando, de que las ideas, en general, en Platón, hacen falta verlas, más como un medio, que como un fin, yo quisiera preguntar, más que sobre este diálogo del Fedón, sobre otro diálogo, que es el timeo, que si transportamos esta cuestión, de que si las ideas son más bien, medio, que fin, tanto en el Fedón, como en otros diálogos, entonces, en el contexto del timeo, se podría decir, por ejemplo, que la idea del bien, es en realidad, una representación, del demiurgo, o del dios hacedor, y no directamente, como la idea del bien mismo, que se puede conocer, de alguna forma, ya en esta vida. Gracias. El timeo es un problema, es un problema de autoria, en que medida, el diálogo, de hecho, refleja el restante del pensamiento platónico, de Platón, entre Platón, el demiurgo, es un problema, yo estuve ahora en Madrid, el mes pasado, exactamente discutiendo sobre esto, y con, Domenico Miara, Gabor Betegues, y ellos discordaban terriblemente, entonces, yo que no soy un especialista del timeo, ya suspendí el mi juicio, inmediatamente, porque imagina, si ellos no concordan, entonces, realmente, no tengo una respuesta para eso. Yo creo que en algunos diálogos, incluso en República, incluso en República, podemos tener una impresión, facilmente, razoavelmente, de que las ideas no son medio, sino que son finas. Las tienen una importancia tan grande. Pero mi lectura, incluso del timeo, que es un diálogo cosmológico, y incluso de la República, que es un diálogo político, que el investimiento epistémico y ontológico, tienen una finalidad para comprender la ciudad y el cosmos. Entonces, es en ese sentido que estoy diciendo, a veces, nos enfocamos mucho en las ideas como si fuese el objetivo de Platón, pero el objetivo de Platón normalmente no es presentar una teoría de ideas, sino que es movilizar las ideas para resolver algún problema. Gracias, gracias. Bueno, yo tengo un par de preguntas, si me permites, Gabriele. Yo quiero regresar brevemente a la discusión que tenían tú y Edgar, que tenía que ver con el pasaje este famoso de este... ¿Dónde está? En donde... Famen puti einae, ¿no? No, sí, exacto, ¿no? Este... El uso de la primera persona del plural, ¿no? Tanto por parte de Sócrates como por parte de Simias en su respuesta, claro, decimos, ¿no? Nosotros decimos. En donde lo que se dice es la existencia de este... De lo igual en sí, ¿no? Entonces, este... Bueno, entonces, ese... Ese... El uso de esa primera persona en plural, como ustedes lo señalaban, ¿no? Aunque había un desacuerdo entre ustedes respecto de eso, pero ese uso puede entenderse de dos formas, ¿no? Una forma de entenderlo es dialécticamente. Lo único que quiere decir, ¿no? Que decimos tal cosa es que cualquier persona que se ponga a reflexionar sobre este asunto va a llegar a la conclusión de que tiene que haber un igual en sí, ¿no? Entonces, no es que nosotros seamos un grupo de personas en el cual existe la doctrina de que existe un igual en sí o formas platóricas, ¿no? Entonces, esa es la interpretación dialéctica, si bien entendí que es la que tú defiendes, Gabriel, y la que defendía Edgar, si bien entendí también, y si no entendí, este, bueno, pues, me corrigen. La otra lectura es la lectura doctrinaria, ¿verdad? Que cuando, ¿no? Y esta consiste decía que cuando Platón dice en este pasaje nosotros, él se está refiriendo a la escuela platónica o a una escuela académica, ¿verdad? A un grupo de personas de la academia en el cual se ha desarrollado una cierta teoría, ¿no? Y se ha llegado a una cierta conclusión de que existen las formas, existe lo igual en sí, lo bello en sí, ¿no? Etcétera, ¿no? Y entonces este pasaje de 74 a B sería una referencia a una doctrina específicamente platónica, ¿no? Entonces, bueno, esas son las dos lecturas y yo creo que en este caso particular yo estoy de acuerdo contigo que es, o sea, que no puede ser doctrinal el famén y que por consiguiente es una, es un, digamos, una primera persona del plural dialéctica por lo siguiente porque el interlocutor de Sócrates en el pasaje Simias, ¿verdad? Pero Simias se presenta en el diálogo, es presentado en el diálogo por Platón como un pitagórico, ¿no? Incluso más adelante, más adelante cuando se habla, bueno, hay un pasaje famoso en el que Simias defiende una teoría del alma como armonía, ¿no? El alma es una armonía y bueno, y esa teoría del alma es una teoría pues pitagórica, ¿no? Y efectivamente tanto Simias como Sebes son identificados por Platón como pitagóricos, entonces el famén no puede ser nosotros los pitagóricos porque Sócrates no es pitagórico, ¿no? Entonces y tampoco puede ser el nosotros los platónicos justamente porque Simias es pitagórico, entonces o sea, él como que pertenece según el propio Platón a una escuela que es distinta de la escuela platónica, entonces como que no 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 este o sea, eso hace que sea muy difícil la lectura doctrinera porque las dos únicas posibilidades como estoy tratando de explicar es que sea la doctrina de Platón o la doctrina de los pitagóricos pero ninguna de las dos encaja bien aquí, ¿no? Entonces tiene que ser una lectura dialéctica. Yo no sé si tú estarías de acuerdo con este argumento, Gabriel. Sí, sí, por supuesto. Es el argumento del Ebert, por ejemplo, en su libro sobre el febrero. Él va a decir exactamente esto. No hay concordancia posible entre Simias y Sócrates. Yo estoy de acuerdo. Sí, sí, me parece una excelente explica. Ainda que si yo puedo dar una de esta vez dar una una ayuda a Edgar, ¿no? A Edgar en esta cuestión. Ainda que sí me escebes, ainda que pitagóricos, ellos son, primero, ellos son muy confusos, para comenzar. Ellos concordan imediatamente con Sócrates sobre las cosas que no deberían por ser pitagóricos y discordan de Sócrates de cosas que deberían discordar por ser pitagóricos. Entonces, son lousy pitagóricos, alguien dice. Pero, más que eso, me parece muy importante lembrar que ellos están en el último día de vida de Sócrates, esto es, están en un grupo de discípulos, aquellos famosos 14 discípulos, que, dramaticamente, son los más próximos. o que me dice siempre, por lo menos, yo gosto de decir esto para los mis alumnos, especialmente, de que la Academia de Platón, que es, en verdad, creo que el grupo de Sócrates en el último día de muerte es la Academia de Platón, es la projeción de la Academia Platón. La Academia Platónica es muy diversa, es muy plural. Hay, de hecho, personas que son pitagóricas, los seus hipos, por ejemplo, es un super pitagórico que sucede a Platón en la dirección de la Academia, hay gente de todo tipo, hay personas de varias correntes de pensamiento y que se refieren históricamente a correntes de pensamiento anterior diversas. Entonces, me gusta de pensar que es muy interesante que símias y serbes estén ahí en el último día. ¿No es? Sí. No siendo socráticos uno a uno. Sí. Sí, pero bueno, pero eso que dices, o sea, el hecho de que haya un grupo de académicos en el último día de... de la muerte de Sócrates, o sea, de la vida de Sócrates, el día de la muerte de Sócrates, sí, son académicos, pero son académicos en algún sentido que no involucra compartir la teoría de las formas, porque de otra manera no serían pitagóricos, ¿no? o sea, como que hay un conflicto entre ser pitagórico y sostener la teoría de las formas en esos términos, creo, ¿no? pero bueno, hay una discusión ahí, ¿no? Porque claro, por ejemplo, el testimonio de Aristóteles en el libro alfa de la metafísica cuando habla de los pitagóricos, ¿no? él los presenta como antecesores, ¿no? de la teoría de las formas, entonces, puede ser que los pitagóricos del Fedón sean pitagóricos que tengan algún tipo de afinidad con la teoría de las formas y en ese caso eso favorecería la lectura doctrinal, ¿no? del pasaje, ¿verdad? Pero mira, te quería hacer una pregunta, si me permites, cambiando de pasaje, ¿qué es este pasaje que es el 75 CD, ¿no? 75 CD, ¿qué es este pasaje? Espérame, 69, sí. Voy a leer la traducción de Alejandro Vigo, si me permites, ¿no? Entonces, pero es tu pasaje, si bien entiendo 75 CD, ¿no? Entonces, es, o sea, es más o menos el pasaje mismo unas líneas antes, unas líneas después, ¿no? Pero nuestro razonamiento no se aplica a lo igual mismo en mayor medida que a lo bello mismo, a lo bueno mismo, a lo justo, a lo sagrado y como digo, a la totalidad de las cosas que señalizamos por medio de la caracterización lo que es que son aquello a lo que apuntan las preguntas que hacemos y las respuestas que damos a ellas, ¿no? Ese es el pasaje. Ahora, esta referencia a las preguntas que hacemos y las respuestas que damos, no podría entenderse, digamos, esa idea como una referencia justamente ahora sí como decía Edgar al Eutifrón, ¿no? Al Eutifrón que, y bueno, ya una serie de otros diálogos de esa época, por ejemplo, en Laques, ¿no? En donde en donde la investigación sobre las formas se da a través de preguntas respecto de qué es algo, ¿no? O sea, como que la investigación sobre las formas que se dan esos diálogos es una investigación que se da a través de preguntas y respuestas y entonces como que mi pregunta es, este pasaje de 75 este sede de Fedón no podría ser una referencia al Eutifrón y eso entonces como que reforzaría un poco lo que te decía Edgar, ¿no? Que esa investigación acerca de las formas a través del lenguaje a través del diálogo en este caso es algo que no empezaría por el Fedón sino que en el Fedón mismo se estaría como que haciendo una referencia a diálogos anteriores en donde ya existe el uso ese uso del lenguaje para investigar las formas ¿tú no crees entonces para mi pregunta perdón ¿tú no crees entonces que este pasaje de 75 sede pueda ser una referencia a los diálogos tempranos y al método de investigar de los diálogos significa que probablemente en otros diálogos de aquel momento más iniciais digamos así esta misma práctica aparece también no sé si directamente para el Tifron pero también porque no creo que puede ser una referencia a el Tifron lo que la única cosa que yo en verdad me gustaría de mantener como duda es si este tipo de método dialéctico de preguntar preguntas y responder respuestas es de de hecho algo doctrinal y no es algo más abierto menos esto es está diciendo nosotros operamos operacionalizamos nuestra búsqueda del conocimiento así preguntando preguntas y respondiendo respuestas y eso deja más abierto que decir que hay un resultado del método que son las ideas por ejemplo entiende aquí es una cuestión de énfasis interpretativa si alguien me dice que prefere otra leitura yo voy decir que probablemente está con razón pero pero creo que es posible también un Platón menos dottrinario como autor y un Platón que es un poco en contra tendencia de una historia secular del platonismo que quis un Platón más dottrinario por motivos que no cabe explicitar aquí pero que tiene a ver con el uso que Platón tuvo en las escolas helenísticas y después en las escolas medievais y demás entonces hay una necesidad de decir que Platón tiene soluciones tiene resultados muy claros yo tengo la impresión que este método es abierto que la dialética está más abierta preocupada con resolución con resultar en alguna cosa pero concordé con Edgar que la idea cronológica no es una apuesta muy sensata muy bien solo una última pregunta Gabriel tiene que ver con el pasaje sobre el cratilo el que citas al que se refería también Martín hace un momento que es este pasaje que uno es muy claro cuando uno pone el pasaje del cratilo junto con el pasaje del 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 fedón porque es la misma expresión no no decimos o decimos fomen que existe lo bueno lo bello en sí y lo bueno lo bello en sí lo bueno en sí o no entonces ahí la primera persona del plural en mí cuál era tu argumento para decir que era dialéctico y no doctrinario yo yo jamás consideré de fact esta posibilidad que fosse doutrinario por eso que yo no tengo ningún argumento en este caso o que me interesa ahí es rícardo es que hay un sonho esto portanto un desejo un deseo de Sócrates de poder de poder que sea ele sozinho que sea un grupo de personas que está pesquisando que está investigando juntos mas de poder dizer as ideias de poder pensar as ideias porque veja porque que neste caso não me parece doutrinario porque se é uma doutrina você não sonha você já tem ela de certa maneira entende há um desejo de poder dizer algo que eu vou dizer assim é irreal ou é difícil dizer isso que me chamou a atenção nessa ligação entre o sonho e o dizer posso estar errado mas essa é minha leitura Muito bem Muito obrigado Gabriel Gabriel Alguém mais quer dizer algo? Não? Alguma pergunta mais? Comentário? Tu Gabriel quer dizer algo mais? Não queria só agradecer a paciência de ouvir uma coisa uma leitura do Fedon aqui comigo Muito obrigado e o português Muito interessante Muito interessante e agradeço E bueno te agradeço muito tu 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 ponência e tu paciência para discutir com nós pouco menos de uma hora e media todas as nossas dúvidas obrigado estamos em contato então muito obrigado até muito obrigado 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 muito obrigado Gabriela, hasta luego chao, chao gracias, hasta luego gracias voy a terminarlo entonces bye